La homilía estuvo dirigida por el padre Luis María Hernández, quien destacó la importancia de esa carretera. En donde están representadas un sinnúmero de comunidades, la Caballero, la Ayahuiza y comunidades aledañas aquí presentes, por esta causa que es causa de todos, porque estamos hablando de un asunto de vida, o más bien de vida o muerte. Cruzar por ese derrique es ya un riesgo para nosotros y para todo el que cruce por ahí. Así que esta es una oportunidad para nosotros decirle a los responsables de la administración pública en las áreas que les concierne que estamos aquí para defender la vida, estamos aquí para defender la verdad, estamos aquí para defender a la gente. El comerciante Eufemio Vargas, oriundo de esa comunidad, asegura que tienen más de 20 años exigiendo la construcción de la vía. Tenemos ya alrededor de 20 años luchando por esta carretera, vinieron y construyeron 6 kilómetros, se deterioraron ya porque fueron mal construidos y son 15 kilómetros nada más. Y seguimos implorando al Señor y seguimos haciendo actividades cristianas, actividades pacíficas, para ver si se conmueve el señor presidente de la República y ordena la construcción de esta carretera. Es una zona agrícola, una zona productiva, una zona de gente que no le da problemas al gobierno, no le da problemas a la comunidad, solamente saben trabajar. Y los que hemos salido de aquí de Atabalero, hemos ido a trabajar a las ciudades, también con el mismo método de los atabalerenses. Y en ETN, Robinson Polanco.